Octubre 23 de 1968 Fidel Velázquez explicó que en las asambleas de orientación sindical que realiza la CTM en todo el país se explica detenidamente la verdad del conflicto estudiantil y por tanto los trabajadores etemistas están preparados para contrarrestar cualquier intento de subversión contra el régimen y las instituciones que ha creado la revolución mexicana El jefe perpetuo de la corporación declaró además La acción que realiza la Confederación de Trabajadores Mexicanos consiste en Primero, rechazar toda insinuación de parte de gentes extrañas a los trabajadores Segundo, conservar la unidad de la organización y mantener informados constantemente a los trabajadores respecto al problema Tercero, intensificar la lucha de estos por su mejoramiento en todos los órdenes Por su parte, brigadistas del Consejo Nacional de Huelga que han tenido contacto con grupos de obreros señalaron que las asambleas convocadas por la CTM son resultado del temor que tiene la cúpula gobernista porque muchos obreros apoyan al movimiento estudiantil y no solo en lo individual o porque sus hijos participen en él Hay secciones de importantes sindicatos de la CTM que incluso han cuestionado la estructura antidemocrática y verticalista de sus organizaciones y se han manifestado abiertamente por el movimiento estudiantil popular afirmaron los brigadistas Por ello, añaden, los líderes charros se apresuran a amenazar a los agremiados a atemorizarlos e incluso a obligarlos a organizar brigadas de choque antiestudiantiles Interrogado al respecto, el estudiante entrevistado dijo que a últimas fechas el trabajo de las brigadas del CNH se hace más y más difícil aunque no ha cesado por completo tal vez vuelva a intensificarse con las asambleas de consulta sobre la huelga que se iniciarán en unos días y con el fin de la intensa vigilancia establecida con el pretexto de la Olimpiada Y todo ello fueron las noticias del día de hoy 23 de octubre de 1968 ¡Vamos! Gracias por ver el video.